Continuando con la votación, Presidenta, el señor Aut. Gracias, Presidenta. Estoy a media, a ponerme cerca de algún micrófono. Me dejó la vara inalcanzable. Colega Larcón, no voy a recorrer el mundo ni tampoco entusiasmar al pueblo con mi canto. Yo voy a intentar concentrarme en lo que vinimos a hacer, que es evaluar la acusación constitucional que ha sido presentada por 16 de nuestros colegas. Lo primero que quisiera aclarar, por si hay alguien escuchando, es que no estamos haciendo la evaluación política del gobierno ni del Presidente Piñera. Si así fuera, si se tratara aquí de la confianza que tiene este Congreso respecto del Presidente Piñera, la verdad es que habría gobernado solo un año. Un año del primer gobierno, cuando tuvo mayoría parlamentaria, gracias a los que ahora son parte del Pacto Apruebo Dignidad y que le dieron mayoría en la Cámara de Diputados. Porque así funciona el sistema parlamentario. Cuando la Cámara de Diputados no confía en el Presidente, el Presidente deja de ser el jefe de Estado, el jefe de gobierno en realidad, el primer ministro, el canciller. Y por eso cuando pierde el control de su partido, el primer ministro austríaco renuncia. O cuando pierde la confianza mayoritaria del pueblo, sale. Nosotros estamos, en cambio, en un régimen presidencial, en que es el pueblo el que elige al Presidente. Y le elige y le entrega luego la banda, a través del Presidente del Senado, a otro Presidente también electo por el pueblo. Salvo que, dice la Constitución, haya infringido abiertamente la Constitución y las leyes, o haya afectado severamente, dice, el honor y seguridad de la Nación. El estándar exigido para destituir un Presidente, ustedes saben, es muy superior al estándar exigido para destituir ministros o jueces o intendentes. El estándar, primero, del quórum, exige el quórum calificado en la Cámara de Diputados y dos tercios en el Senado. Y luego especifica que la infracción a la Constitución debe ser abierta y que el compromiso del honor y la seguridad debe ser grave. Y eso, por contraste con las acusaciones constitucionales a otras autoridades. ¿Y por qué? Porque es la única electa por el pueblo. Y por las consecuencias que tiene la destitución de un Presidente. No es banal, por supuesto, que se interrumpa un mandato presidencial. No es inocuo para la estabilidad democrática de un país. De hecho, una sola vez en la historia, antes de la acusación primera que se hizo a Sebastián Piñera, había sido realizada un Presidente electo en ejercicio. El general, el ya no general, el Presidente, Carlos Ibáñez del Campo, en el año 56. Obtuvo solo 30 votos a favor y más de 90 en contra o abstenciones. Por supuesto, no en un voto de confianza, porque no tenía mayoría de lejos en la Cámara de Diputados. Y sin embargo, fue rechazada por las consecuencias que podía tener eso al sentar un precedente respecto de cómo salían y por qué salían los Presidentes. Quiero decir que, partir diciendo que no comparto varias de las tesis de la defensa. No comparto, primero, la vinculación que ha hecho el documento de la defensa y también en su exposición respecto de la cosa juzgada. No lo comparto para nada, porque no tiene vinculación ni dependencia directa a lo que hace este Congreso respecto de lo que hace el Poder Judicial. El Poder Judicial puede condenar y nosotros declarar inocente, el Poder Judicial puede inocentar, puede declarar inocente y nosotros establecer la responsabilidad constitucional de su transgresión. De hecho, si se encontrara, como hemos dicho aquí, un cadáver en el clóset, o otra vez la démoslo en este caso, si se encontrara un mail, una conversación grabada o un par de testimonios que hablaran expresamente de la intervención del Presidente para bloquear una iniciativa que pudiera haber afectado el beneficio o no beneficio del cumplimiento de la tercera cuota, nosotros podríamos revivir una acusación constitucional, es decir, violando un principio básico que nos ha señalado aquí para los procesos penales, que es no juzgar a alguien dos veces por el mismo delito. Bueno, la acusación constitucional puede juzgar cuantas veces lo desee por el mismo delito. Y por lo tanto, cosa juzgada, para mí, no tiene ninguna relevancia. Tampoco tiene relevancia, en mi juicio, para mí al menos, si son actos u omisiones. Y aquí se ha discutido mucho, porque efectivamente la Constitución dice expresamente por sus actos, pero las omisiones, cuando son obligaciones, a mi juicio, son también acciones. Cuando tú estás obligado a hacer algo, compelido a hacer algo por la inercia de la administración o los compromisos previamente establecidos, la verdad es que no actuar, por ejemplo, si nos invaden en la Patagonia, no enviar tropas a la Patagonia, que es una omisión, es, por supuesto, una acción pasible de acusación constitucional. Tampoco me parece digno y apropiado que un presidente de la República se refugie en que los hechos prescribieron. Eso está bien para un político cualquiera que cuenta los días de prescripción para salvarse de una eventual sanción penal, pero no me parece ni digno ni apropiado refugiarse en que son actos de su administración. Tiendo a compartir la compleja de entender diferencia que hizo el profesor Zúñiga ayer en su exposición. La verdad es que para mí lo único relevante y lo único que debiera ser relevante para todos nosotros es si hubo o no compromiso grave del honor y la seguridad de la nación, si hubo o no infracción abierta a la Constitución y a las leyes. Eso es lo único que nos debiera a nosotros interesar. Yo les digo, yo confieso cierta incomodidad por la oportunidad de la acusación constitucional. No sé a quién se le ocurrió que por primera vez en la historia se haga una acusación en el contexto de una campaña presidencial. Pero los hechos ocurrieron cuando ocurrieron, sin embargo, los acusadores tenían 11 meses para acusar constitucionalmente al presidente. Decidieron apresuradamente entregar el documento el día miércoles, el que todos ustedes saben, para que pudiera ser votado antes del 21 de noviembre. Yo aquí voy a votar por un candidato de la oposición. La verdad es que no entendí y sigo sin entender a quién se le ocurrió que podía ser conveniente introducir un elemento más de incertidumbre e inestabilidad para el triunfo opositor. Pero bueno, esas son disquisiciones políticas. La verdad es que la acusación está ahí. Fue presentada por 16 colegas y colegos. Por lo tanto, hay que analizarla en su mérito. Lo primero, yo leí detenidamente las 99 páginas de la acusación, así como leí detenidamente también, en el mejor fin de semana de mi vida, las 270 que nos infringió el abogado defensor. Bueno, y quiero detallar, porque la primera acusación a la que le dedica poéticos incendiarios discurso nuestro querido colega Alarcón, por su intermedio, presidenta, es la trayectoria del presidente, la trayectoria de Sebastián Piñera. Yo quiero decir que incluso en los procesos penales la trayectoria no puede ser considerada parte de la consideración de un delito. Una vez demostrado el delito, la trayectoria puede servir de atenuante o de agravante. Pero no puede estar ni en la cabeza de los jueces la trayectoria previa, sino el foco debe estar en la conducta específica por la cual es juzgado. Y yo considero un error haberle dedicado tantas páginas, a pesar de que muchas de ellas me identifican plenamente. Yo critiqué al presidente por su incontinencia bursátil, porque una vez estando en el estadio con él y con Heraldo Muñoz, él llegó, nosotros estábamos juntos jugando con, creo que un 7-0 contra Zaprica, y yo dije que cuando nosotros celebrábamos un gol, a él le sonaba la caja registradora. Y eso, por lo menos, fue dicho públicamente. Pero no estamos juzgando las cualidades morales de Sebastián Piñera, ni el modo en que se relaciona con sus hijos, ni su prontuario, como diría Daniel Matamala, casi infinito. Estamos juzgando, y eso debemos hacer responsablemente, estamos juzgando si la descripción de acciones hechas por la acusación se corresponde o no a infracción abierta a la Constitución y las leyes y a compromiso grave del honor de la Nación. Entonces, primero, descarto las titantas páginas dedicadas a la trayectoria previa. Segundo, no detectar, no decretar la zona de protección de usos múltiples para favorecer el cumplimiento del pago de la tercera cuota condicionada a que no se decretara o no hubiera un decreto que impidiera, el borrador decía, de manera definitiva e insubsanable, el contrato en inglés dice irrevocablemente, que es básicamente lo mismo, es decir, que no puede ser revocado. Y la pregunta que hay que hacerse, que ya que yo me hice, para intentar formarme una convicción, porque a mi juicio de eso se trata, de eso debiera al menos tratarse en una comisión sorteada y en el Congreso Nacional para eso nos eligieron, no para actuar por reflejo opositor u oficialista, sino para formarnos una convicción precisa respecto de si las causales que establece la Constitución se corresponden con los contenidos de la acusación constitucional. Eso es, a mi juicio, cumplir la responsabilidad para la cual nos eligió el pueblo. Entonces, el segundo, no decretar zona de protección para favorecer eventualmente. Yo quiero decir, entre paréntesis, a propósito de una pregunta que hacía mi colega y amigo Soto en la sesión anterior a Correa Sutil, o al Sutil Correa, como decía nuestra Presidenta, preguntaba si la tercera condición no era en sí misma una falta gravísima. Y yo quiero decir aquí, con todas sus letras, que quienes redactaron y quienes firmaron esa tercera condición cometieron, no sé si un delito, habrá que verlo, capaz que sea delito, como dijo Hermosilla en las Islas Vírgenes Británicas, no lo sé, pero cometieron un flagrante error porque expusieron al Presidente de la República, que es una institución que hay que cuidar, le guste o no le guste a uno, quien lo ejerza en un momento específico, es una institución que hay que cuidar, y los pusieron a un conflicto de interés, a mi juicio, gravísimo, abierto. La pregunta es si la existencia sola del conflicto de interés puede gatillar una acusación constitucional. Porque si de conflictos de interés se tratara, francamente, Sebastián Piñera, desde el momento en que fue elegido en dos mil... ¿Cuándo? En dos mil nueve. En dos mil nueve. En noviembre de dos mil... Perdón, en diciembre de dos mil nueve, en la segunda vuelta, ha vivido de manera permanente un conflicto de interés. Porque uno podría preguntarse la comillas modernización tributaria que envió al comienzo de su gobierno, que felizmente no pasó en el capítulo que podía haberlo beneficiado, que era la reintegración tributaria, lo que significaba mejorar o reducir significativamente el aporte fiscal al fisco que hacía el 0,1% más rico. Uno podría decir, será por ideología, por interés nacional, o porque finalmente se beneficia. Ahí hay un conflicto de interés evidente. Pero a nadie se le ocurriría, por ese conflicto de interés, hacer una acusación constitucional. O hay una iniciativa para un impuesto a los superricos. ¿Se opondrá el presidente Piñera a esa iniciativa por razones ideológicas? ¿O porque evidentemente lo perjudicaría el establecimiento de un impuesto a los ricos? Es decir, si tú tienes a alguien con una fortuna de la dimensión incalculable que tiene incalculable para los que estamos sentados en la mesa, no sé el abogado Galvez, me imagino que también, aunque los honorarios son por obra, según nos confesó, según nos confesó al inicio de este trabajo, quiero decir que casi todas sus acciones tienen conflicto de interés. pero la constitución permite que un hombre de empresa sea candidato presidencial. Y es el pueblo el que decide. Porque la trayectoria insigne que describió el diputado Larcón con la que yo estoy, salvo el tono, de acuerdo, la conocía el pueblo. Y el pueblo lo eligió en 2009. Y probablemente lo eligió porque era empresario. y porque la demanda principal en ese minuto era crecimiento y empleo. Y no solo lo eligió una vez, sino que, como los ebrios, que dicen repetidamente que van a dejar de tomar, volvió a elegirlo el 2017. Y yo escuché al colega de Polo que está de moda decir, en la radio cooperativa, hay que asegurarse de que no esté en la papeleta del 2020 dos más. ¿Cuándo sería eso? Dos mil veintitanto. Esas razones no pueden estar en una acusación constitucional. Las acusaciones constitucionales no están pensadas para eliminar adversarios políticos. Las acusaciones constitucionales no están hechas para expresar una diferencia política por grave y relevante que sea. entonces la pregunta es ¿había o no una iniciativa en curso para decretar zona de protección marítima de múltiples usos que pudiera impedir de manera irrevocable la realización del puerto Dominga? Primero, había una presentación efectivamente que fue ingresada en julio del dos mil diez y que fue perfeccionada en dos mil once a mediados de dos mil once con los fundamentos pero primero esa presentación era para impedir centrales termoeléctricas y desarrollos turísticos masivos y no para puertos y como bien lo dijo aquí el abogado Esio Costa ¿no? Esio Costa el solo decreto de zona marítima de protección marítima de usos múltiples no inhabilitaba de manera irrevocable el desarrollo de una infraestructura portuaria primero segundo había una iniciativa en curso respecto de la cual el presidente actuó para bloquearla para meterla en el closet para impedirla al menos la acusación no contiene ningún antecedente que sugiera alguna acción del presidente para retardar para bloquear para impedir dicha iniciativa para mi eso era fundamental y para mi fue fundamental aquí la declaración del ex ministro de medio ambiente porque claro la acusación se refiere al cumplimiento de la tercera cuota que entonces las acciones entre que asume como presidente diciembre de 2011 donde se termina la condición porque la condición de pago estaba asociada a un tiempo una temporalidad y por lo tanto expirado diciembre como suele ser se depositan las platas en notarías y se retiran cuando se ha cumplido la condición por lo menos los dos negocios de compra-venta que he hecho en mi vida son así no tengo idea si en los grandes negocios funciona exactamente de la misma manera pero el contrato era explícito si hasta diciembre no ocurre esa condición se paga la tercera cuota entonces en diciembre de 2011 eso habría terminado sin embargo hay aseveración respecto de lo que habría hecho en 2018 no tiene tanta vinculación pero pasemos por alto eso la 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 prueba para mí es primero que si hubiera no hay indicios de que hubiera hecho algo Piñera para impedir la zona de protección pero supongamos que aun cuando no haya indicios haya sospechas y uno pudiera pensar si como no iba a estar vinculada una cosa con la otra pero si así fuera la llegada de un nuevo gobierno inmediatamente habría descongelado esa iniciativa la habría tramitado y la habría aprobado y resulta que llega la presidenta Bachelet presidenta que apoyamos todos nosotros no todos nosotros no parte de nosotros resulta que llegó la presidenta en 2014 marzo al fin de 2014 no hay zona de protección marítima al fin de 2015 no hay zona de protección marítima al fin de 2016 no hay zona de protección marítima a fin de 2017 no hay zona de protección marítima y en marzo de 2018 a pocos días de dejar su mandato lo que hay es un preacuerdo un preacuerdo en el consejo de ministros y digo un preacuerdo porque no hubo acuerdo en lo fundamental ¿qué es lo fundamental? diputado Larcón en una zona de protección marítima la delimitación pues ¿cuántos kilómetros? porque de eso depende naturalmente cuánta protección y cuánto desarrollo socioeconómico existe en una zona determinada y no es banal no es banal ni inocuo para el desarrollo social y económico por supuesto 290 kilómetros de protección costera que es lo que se proponía originalmente entonces claro no hubo acuerdo respecto de eso y no siguió habiendo acuerdo respecto de eso en 2018 y 2019 entiendo que entre otras cosas motivada por esta por esta estallido noticioso parece que vamos a tener finalmente una zona de protección marítima el último trimestre de este año pero claramente gatillada creo yo por lo menos así hay pruebas indiciarias como se dice de ello y por lo tanto creo que el el capítulo de el capítulo de la zona de protección es por lo menos débil y no está comprobada ninguna si aquí hubieran venido correos electrónicos instruyendo a determinada autoridad algo pero alguna cosa que pudiera más allá de de las características psicológicas y psicométricas del presidente que describió tan entusiastamente el colega Larcón pero tiene que ser algo más de eso algo que nos diga que intervino el tercero se dice que el negocio de la familia pudo haber eludido impuestos bueno le preguntamos a la autoridad de impuestos si esto no es una materia opinable hay instituciones en Chile que resuelven si hubo o no evasión y ilusión y resulta que aquí nos dijo el colega el abogado Hermosilla que era un tema de opacidad y de impuestos pero resulta que el director de impuestos internos nos dijo uno que había sido informado ese contrato habían sido comunicada la cantidad de remesas al exterior y luego habían sido informada la cantidad de remesas al interior es decir plata fue y plata regresó cuando se informa las platas por supuesto se está obligado a pagar los impuestos correspondientes los impuestos que correspondan a las ganancias que obtuvo cada uno de los accionistas y por lo tanto tampoco hay ningún indicio siquiera y menos prueba de que se eludieron impuestos que podría haber sido otra razón aunque fuera la familia y la cuarta se dice que no firmar Escazú bueno yo parto citando porque le pregunté expresamente al abogado de la más bien del invitado por la defensa y connotado connotado constitucionalista y antiguo amigo de épocas juveniles Francisco Zúñiga dijo expresamente que no se podía acusar constitucionalmente por actos políticos o de gobierno y que firmar un pacto es un acto de gobierno de los más característicos actos de gobierno de los más privativos y exclusivos y excluyentes del presidente de la república es como si alguien acusara mañana a Gabriel Boris y eventualmente es elegido presidente por por no ponerle urgencia a la firma del TPP-11 en el parlamento o simplemente por retirar que también es una prerrogativa presidencial una firma que no ha sido ratificada por el parlamento no puede ser acusado constitucionalmente por eso y donde ya el documento de la acusación francamente se excede y ahí hay que decir que es un error lógico es cuando dice con todas sus letras que no firmar Escazú habría favorecido el cumplimiento del pago de la tercera cuota perdónenme pero la no suscripción del pacto de Escazú empezó a correr el plazo en 2018 y terminó en 2020 y el pago de la tercera cuota expiraba la condición en diciembre de 2011 entonces cuál es la vinculación lógica yo sé que hubo apresuramiento en fin pero no justifica y por lo tanto no firmar Escazú francamente está fuera de toda de toda concepto ¿qué es lo que queda a mi juicio? para mí grave no declarar en Islas Vírgenes Británicas los redactores del contrato la condición de que había detrás de quienes firmaban el contrato la existencia de una persona políticamente expuesta y yo creo que eso habrá de ser no sólo analizado me imagino yo investigado por quien corresponda porque el delito si existe delito no sé si es falta error o delito derechamente lo tiene que juzgar por supuesto la la justicia de donde se ocurrió dicho delito y identificar a los responsables que son los los firmantes los redactores y luego los firmantes o aquellos en nombre de los cuales alguien firma también porque me imagino que cuando se trata de tanto dinero a uno le muestran le muestran los antecedentes y se puede difícil que no se haya dado cuenta que no estaba un antecedente básico que a la sazón la persona más políticamente expuesta que se puede imaginar que el presidente a mi hermana cuando va a pedir abrir una cuenta le han negado una cuenta abrir una cuenta en un banco por tener una persona políticamente expuesta y mi exposición política es infinitamente menor que la del presidente de la república en consecuencia es como ocultar un elefante debajo de una alfombra es imposible ¿no es cierto? o a Florcita Motúa a Florcita Larcón ocultarlo en el congreso cosa igualmente imposible pero dígame una cosa esa falta delito error lo que sea ¿es un acto de administración del presidente Piñera y de su gobierno? o sea francamente con ese criterio podríamos nosotros acusar a varios presidentes por lo que han hecho parientes y francamente yo me alejo muchísimo de esa concepción imposible pues imposible completamente imposible si aplicáramos el criterio y los los estándares que está aplicando esta acusación al pasado cosa que por supuesto imposible de hacer francamente no se salvaría ningún presidente pues y no voy a hablar de cosas específicas porque hay gente que yo quiero mucho pero pero perdónenme aquí hubo hubo casos de impacto internacional algunos de ellos pues y a nadie se le acusó a nadie se le ocurrió acusar constitucionalmente la última acusación constitucional de un presidente que yo recuerdo es la frustrada acusación constitucional que la derecha junto a la democracia cristiana iban a presentar contra Salvador Allende en 1973 y explícitamente pidieron mayoría política electoral para hacerlo y no lo consiguieron no lo consiguieron los dos tercios en el senado y por lo tanto no hubo acusación constitucional yo francamente creo que la acusación constitucional está pensada para otros eventos para cuando un presidente de veras compromete gravemente el honor y la seguridad de la nación y cuando infringe abiertamente la constitución y no es este el caso por lo tanto yo no puedo concurrir a aprobar esta iniciativa y por lo tanto me abstengo gracias diputado gracias Gracias por ver el video.